¡Muy buenas Nakamas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo de la sección Momentos que me rompieron el Kokoro. Como ya sabéis, en este apartado hablo sobre los momentos de One Piece más emotivos y que más me llegaron a mí personalmente al corazón. Momentos que todos hemos visto por separado, pero quiero rememorar junto a vosotros Nakamas. Os invito a ver el resto de vídeos de esta sección y a dejar un buen like para apoyar este tipo de contenido si te gusta, porque es la forma de hacérmelo saber y que pueda atraer al canal más de esto. ¡Muchas gracias! ¡Comencemos! Como ya sabréis, la historia de Trafalgar Law es muy dura. Su niñez fue un completo calvario y tuvo experiencias muy cercanas a la muerte. Pero en este vídeo solo hablaremos de su pasado hasta antes de formar parte de la banda de Doflamingo. ¿Por qué haré esto? Básicamente porque creo que son dos etapas diferentes de la vida de Law. Ambas son muy duras, pero creo que es mejor separarlo ya que son muy diferentes. Además, en esta sección hablo sobre los momentos más tristes de One Piece. Y el pasado de Law fue contado en dos momentos diferentes, por lo que tiene sentido hacerlo así. Son dos momentos tristes y dos momentos contados por separado. He de decir que esta primera parte de su niñez es uno de los pasados que más me ha conmocionado en One Piece. Es una historia muy, muy triste que me dejó perplejo. En otro vídeo hablaré sobre su pasado junto a corazón y su muerte, pero en este hablaremos de su primera etapa. Law era un niño que vivía en el país de Flevance, en el North Blue. Era un niño feliz que vivía junto a sus padres y su hermana pequeña, Lamy. Los padres de Law parecían quererle muchísimo. Eran doctores y enseñaron a su hijo medicina, una gran vocación que Law desarrollaría en un futuro. Hasta ese momento todo iba bien y Law podía ser un niño feliz. Hasta que en el país de Flevance se empezó a desarrollar una enfermedad, la intoxicación por plomo ámbar. Un plomo blanco que se estrella del lugar de nacimiento de Law. El gobierno mundial creía que esa horrible enfermedad que acabaría con la vida de toda la población de Flevance era contagiosa, y decidió asesinar a todos sus habitantes. Aunque la enfermedad de plomo ámbar se intentó tratar por los padres de Law y los médicos del país, no se podía hacer nada contra ella, y todo adulto o niño intoxicado, como Law, acabaría muriendo tarde o temprano, desarrollando manchas blancas por todo su cuerpo y perdiendo su fuerza. El gobierno mundial demostró de nuevo por qué es odiado por muchos piratas y demás personas, además de por los fans, y por qué la marina no es la justicia que todo el mundo esperaría encontrar. Comenzaron a eliminar a todos los habitantes de Flevance con un pelotón de exterminamiento. El pobre Law tuvo que encontrar a sus padres muertos en el suelo, asesinados, por el hecho de haber contraído una enfermedad que además de no ser contagiosa, hubiese acabado de cualquier manera con sus vidas. Una monja que cuidaba niños que también eran compañeros de Law en clase, y todos esos niños también fueron encontrados asesinados por Law, asesinados a sangre fría. Lo peor de todo, y lo que más me impactó de la historia, es el momento en el que Law se encuentra en el hospital de sus padres junto a su hermana Lamy, y le pide que se encierre en un armario mientras él sale a buscar ayuda afuera. Así los soldados no la encontrarían y no la matarían. Pero cuando Law vuelve, sucede uno de los momentos más conmocionantes de One Piece. Todo el hospital está en llamas, y su hermana sigue encerrada en ese armario, muriendo lentamente. Law acaba hecho polvo, muerto por dentro, y con la única esperanza de vivir, lo que hace es esconderse entre los cuerpos muertos de vecinos de su propia ciudad, quizás los cadáveres de sus padres o de personas que él conocía cuando todos eran felices. Se esconde entre esos cuerpos y logra escapar de Flevance, con toda la población de Flevance muerta, y quedando él como el único superviviente, solo con la ambición de acabar con el gobierno mundial que había causado toda esa situación en su ciudad, y solo con la motivación de destruir todo lo que encuentra a su paso, siendo esa su única razón para vivir. ¿Qué decir Nakamas? Esta es una historia muy intensa. Resumiendo un poco, Law, como niño era muy feliz, tuvo el infortunio de padecer de una enfermedad que acabaría con su vida a una edad temprana. No es solo que fuese a morir, es que además vio cómo mataban a sus padres, unas buenas personas que intentaron curar al resto de habitantes de su ciudad. También perdió a su hermana, siendo para mí un hecho muy conmocionador y triste. Law mismo le pidió a Lamy que se escondiese en un armario, para que más tarde ella muriese en el hospital en llamas, mientras esperaba a su hermano mayor dentro de ese armario. Para mí eso es una locura, es inimaginable poder sentir un dolor así cuando tan solo era un niño. Recalcar también su huida de la ciudad, entre cadáveres de personas que seguramente conocía, o simplemente conocía de vista. Es horrible. Concluyendo con el pasado de Law, he de decir que me parece los pasados más tristes de One Piece. Tanto es así que hace unos años subí un top de los pasados más tristes de la serie, y coloqué este en el primer lugar. Deberíais de echar un vistazo a ese vídeo también. Nadie creería que la historia de Law iba a ser tan dura como lo que descubrimos cuando finalmente fue contada. Tanto dolor, desgracia y mala suerte, que han recalado en la personalidad que tiene ahora. Hay que tener en cuenta que Law, de ser feliz como un niño con sus padres, pasó a perder todo lo que tenía en su vida. Sus padres, hermana, su misma ciudad, y perdió toda esperanza por vivir, y cualquier tipo de ambición por ser médico, ya que él mismo moriría por la enfermedad al cabo de un tiempo. Literalmente a Law no le quedaba nada por lo que vivir. Lo perdió todo, y encima moriría enfermo. Como ya he dicho, solo se movía con ansias de venganza y destrucción, debido a lo que el gobierno mundial le había causado. Un fantástico personaje querido por todos, y con uno de los pasados más duros de One Piece. Bueno Nakamas, espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, me ayudadís muchísimo dejando un buen like y suscribiéndose a mi canal. Recuerda que tengo más vídeos de esta sección, por lo que puedes pasarte por mi canal a verlos y comentar si también te gustan. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!